Ayevihara está, y en otras noticias... Naoto no está. ¡Kanji! Oh, menos mal. ¡Kanji! Contigo quería quedar precisamente, eh, anime senpai, quieres quedar, claro que quieres quedar. Vamos a quedar. Genial, Kanji Padeveliz. ¡Uf! Solo nivel 7 era tu último, ¿qué vas a hacer en estos niveles? En la colina que está encima del pueblo, pasa algo de tiempo, momentos en silencio con Kanji. Sientes que tu relación va a mejorar pronto, pero tú ya ibas, tú no ibas, tú quedé por la noche, ¿no ibas a mejorar? Joder, cómo se hacen de rogar esta gente. Tengo tu, tengo una persona de tu arcana. Podemos trabajar en el hospital. O quedar con Naoto si está que no me dijo que fuera a subir. Malditos enlaces sociales, se van a hacer de rogar. ¡Naoto! ¿Quieres mirar libros? O, yo qué sé, tirarle piedras a los pájaros. En la niebla va a ser complicado, pero es un desafío extra. Hay algo que mi abuela solía decirme. Los hombres temen lo que no entienden. En su lugar, quieren respuestas fáciles. Prefieren estar tranquilos sabiendo... Prefieren estar tranquilos sabiendo algo que estar en las sombras, o sea, no saber nada. Es irónico, de cierta forma, que la gente del pueblo está murmurando sobre que la niebla es venenosa. Sabemos que no lo es, porque no sabemos que no lo sea. No nos ha pasado a nosotros, pero podría serlo. Anako está en cama. La niebla es, de hecho... La niebla es, de hecho... Indefen... Indefensa no. Mierda. Me quedo en blanco, más últimamente me estaré haciendo viejo. Da igual, no te puede hacer nada. Joder. Aún así se sienten más... Calmados, tratándolo como una amenaza. Sabemos que realmente no puede hacerte nada la niebla. Nadie ha dicho nada al respecto que sea concreto. Puedo entender eso. Pero es todo una gran... Están montando un gran espectáculo, una gran... Cosa, de la nada. Es realmente... No te puede hacer nada. Realmente es segura. Porque ya digo, nadie ha dicho nada concreto. ¿Sabes qué? Sí, realmente lo es. ¿Quién? Lo más probable. ¡No! ¡Concretos! Tú no eres la que tienes que mirar a los hechos... Por encima de todo lo demás. Siendo detective. Somos la prueba de viviente. Mentira. Somos especiales. Tenemos personas. No somos como los demás. Somos la prueba de viviente. Nuestras gafas nos ayudan a soportar la mayoría de ello. Pero pasamos mucho tiempo dentro de la televisión cuando siempre hay niebla. La cual no es tan intensa como lo que hay ahora mismo fuera y aparte personas. Estoy planeando preguntar a la policía, pedirle a la policía cooperación sobre este hecho. Sobre repartir información. Información que sea correcta a la gente del pueblo y sin embargo no tenemos pruebas. Nadie ha llegado a ninguna conclusión concluyente como son más certeras. Tus conclusiones que la de todos los demás. Puede que solamente sea inútil, pero es mejor que no hacer nada. Mira lo que tú digas. Disfrutas de una amigable charla y ahora sí que va a mejorar. Oh sí, puedes tomar estimulantes de Naoto. ¿Es esto lo que usas para pasar como tío? Está bien, vámonos a la casa. Sí, será mejor. Cuanto menos hablemos del argumento, mejor. Día 15. Ahora podría ir a ver al zorro. Pero aún así, cuatro días más no le ha hecho daño a nadie. Definitivamente no a toda la gente que está muriendo por la niebla. Escuchas a rumores, más rumores. Lo vi en el canal de medianoche que todavía no hemos visto por algún motivo. A lo mejor puedo verlo. No se me ha ocurrido activamente ir a verlo. A lo mejor por la noche puedo verlo porque hay niebla. Un montón de criaturas negras salían de la niebla e infestaban la ciudad. La gente se veía sobrepasado por ellas y la gente que inhalaba la niebla se volvía en ellas también. Se convertía en sombras. Y la última persona que apareció se parecía a mí. ¿Qué debo hacer? No me siento bien. ¿La gente se vuelve monstruos? ¡Eso suena increíble! Es como una especie de anime. Me pregunto si... ¿Cómo se sentirá a volverse un monstruo? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Seguro que mola muchísimo. Eh... Supongo que si todo el mundo se vuelve monstruos estaría bien. Todo el mundo se va a volver una criatura. ¿Por qué debería preocuparme por volverme una? No escuchéis a Jesucristo Superstar por si acaso. ¡Ah! ¿Será como si estuviéramos evolucionando en otra especie? ¡Claro que sí! ¡Corre Dios el tío de las gafas! Él también está bien. Él y el afro son los únicos que me importan. Las clases han terminado. Es posible que debas hacer algo al respecto de la niebla. Sin embargo, no lo vas a hacer. ¡Protagonista! Los deportistas quieren quedar. Bien por ellos. Y aparte... Joder, todas las veces... ¡Naoto quiere quedar! Ahí Epijara también. Pero en este punto creo que se ha vuelto parte del escenario. Y... Joder, vuelto al segundo piso. Es una repetición del otro día. Ah, mira, la de la frente quiere quedar también. Vamos a... Caer con ahí Epijara. No. ¡Naoto! No hay nadie más. Así que... Vamos. Ayer hablamos. Me pareció todo muy interesante. ¿Podemos no hablar del tema más, por si acaso? Efectivamente. La carta. Puede que sea otra distinta. Otro acertijo. Esta vez lo resolveremos bien. O seguiremos sacando cero notas musicales. Porque somos detectives super guays. En Samegawa. En la misma mesa de siempre. Con la misma niebla de siempre. Con la misma hoja de siempre. Es excitante quedar contigo, Naoto. Una sorpresa tras otra. Madre mía, Naoto parece que está pensando en algo. Para decirte la verdad, no he contactado con mi abuelo últimamente. No he estado en contacto con él. Quería preguntar a esos objetos que asumo que el protagonista del Persona 5 egoístamente robó. Pero nuestra secretaria, Yaku Shiji-san, me pasó un mensaje diciendo que fue a visitar a un amigo en América. Desde entonces no he sido capaz de contactar tanto con el abuelo o con Yaku Shiji-san. El móvil de Yaku Shiji-san. Es que está muy cara las conferencias, compréndelo. No vale para nada preocuparse por ellos ahora. Estoy seguro de que están bien. Vamos a lo que nos atañe. He recibido un nuevo desafío en el correo hoy. La carta dice lo siguiente. El jurado no descansa. O... Creo que eso es como se cree una mentira. Menos 40 menos 4. ¿O se cree una historia? La frase está escrita en... Está... No significa nada. ¿Ok? ¿Es esto parte del acertijo? Y esto, menos 40 menos 4. En esta ciudad... Oiga, en esta ciudad he visto una T donde no la había. Por sí mismo no significa nada. ¿Tal vez la parte de menos sea importante? ¿Tal vez es un problema de matemáticas? Repasemos las otras cartas otra vez. ¿Resta 40 y luego 4? ¡Ah! Minus. ¿No lo habíais entendido en primer lugar como restar? Lo he spoileado un poco. Minus significa restar. Decir sustraer 40 y sustraer 4 es lo mismo que decir restar. Pero estoy bastante seguro que era la tercera. ¿Sustrae 40? Sí, es lo que significa menos. ¡Ah! Sustraer 40 de la frase. Naoto. Los ojos de Naoto se han encendido. Porque era la correcta. Bla, 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 bla. De ahí sustraes 44. Las letras que forman 40, 40 y 4, ¿verdad? ¿Notas la coma que no debería estar ahí en la frase? Se corresponde con los dos números. Sustrae las letras de 40, 40, de la primera parte y las 4 de la segunda. Lo que queda es Junés y Mesa. Mesa de Junés. Hay muchas mesas. ¡Junés! ¡Mesa! ¡Eso es! ¡Vamos! Deberíamos estar atrapando a Dachi, pero ¡vamos! ¡Ah! No es nuestra mesa. ¡Qué raro! A estas alturas pensaría que sabe cuál es nuestra mesa el prota del 5. Sigue habiendo niebla cascoporro sorprendiendo a nadie. ¿Hay algo pegado con celo debajo de la mesa? Lo sabía. Estaba aquí. Naoto ha producido, ha sacado, supongo, un bolígrafo grande. ¡Ah! Es uno de los siete objetos de detective que hice. Puedes utilizarlo como un boli normal, pero también tiene una luz del boli. Y un telescopio en miniatura. Vale, no será un telescopio. Será, en todo caso, unos binoculares o un... Sí, pues no sé. Pero vamos, o sea, una lupilla. ¿Has pensado que lo había perdido? No pensaba que el abuelo todavía lo tenía. ¡Ja! Ni mi abuelo ni yo podemos soportar tirar las cosas. Síndrome de diógenes que lo llaman. Cuando este boli todavía era mío, era solamente una chiquilla. Soñando en convertirme detective. Pero ser hombre o mujer, nunca pensé en ello. La falta de gente con la que compararme puede que haya contribuido a ello. No tenía amigos. Era ya bastante... Estaba ya bastante apartada entonces también. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué? Comparado con el tiempo que pasé completamente en solitario... Me preocupo más ahora que estoy contigo y los otros... Siento que estoy empezando a cambiar. Y de repente se convertirá en un hombre gracias al milagro de personas o algo. Todavía eres tú, todavía eres tú. No sé, si funciono con Riese, supongo que contigo también. La gente cambia. O no te asustes. Si te empieza a salir pelo en sitios donde antes no tenías pelo... Es natural. No te asustes. Tú todavía eres tú. La gente cambia y no te asustes. Y si te empieza a poner la voz más ronca, también. Tú eres tú y Riese es Riese y todos son Riese y eso. Lo sé, no puedo convertirme en nadie salvo en mí misma. Pero yo... Naoto está mirando hacia abajo, lamentándose. La necesidad de cambiar y el deseo de permanecer igual están mezcladas y me asusta. Naoto parece más pequeña que nunca antes. Ahora que le has mostrado este lado suyo, debe ser una señal de que se ha abierto su corazón a ti. Fantástico. Estamos allanando el camino hacia el inevitable Foyiske. Nivel 7. Ya es mejor. Aunque nivel 7 no es mucho. Pero Naoto puede sobrevivir a un ataque mortal en batalla. Maravilloso. Namis, Anime-san, ¿te has sentido así antes? ¿Te has sentido de esta forma antes? No. Y nadie más en presencia mío. Quiero oír más sobre ti. Hablaste animadamente con Naoto y te fuiste a casa. Guay. Quiere ver a Mara. Efectivamente. Todos quieren ver a Mara. Puedes trabajar como tutor. Así que vamos a ello. Y recoger las verduras. Y plantar otras. Y volver a comprar más. Que me quedan... No me quedan. Pero bueno. Esta parte, ya digo, va a ser extraña. Y tendremos que todos juntos superarla. Pero es importante. Más de lo que pensáis. Trajes. Entenderlo así. Trajes. Has plantado maíz. Guay. Pero vamos a darnos un poco de pisa. Intento hacerlo rápido. Pero es que aún así... Se tarda, maldita sea. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tutorizar. Sin embargo, chiquillos. Cuatro días. Para trajes. Y puede que atrapar a Dachi. Pero básicamente trajes. ¿Qué le importa a Dachi? Trajes. Espérate que voy a hacer lo mismo de siempre. Menos mal. Una vez me para a pensar. Chiquillo. Dame té y pastel. O lo que sea. Pero dame. Hasta que te dé yo. Las collejas que te ganas. Has hecho de tutor de su. He memorizado esta fórmula. Pero... ¿Qué significa realmente en la vida real? Pues, como puedes ver, el logaritmo neperiano tiene muchísimos usos en la vida cotidiana. Como por ejemplo, iniciar temas de conversación cuando no sabes de qué hablar. El logaritmo neperiano está ahí. Para ayudarte como un buen amigo. De estas ecuaciones se pueden utilizar en un montón de situaciones diferentes, ¿verdad? Y no te he hablado siquiera de cómo esas conversaciones te pueden llevar a un eventual follisque. Todo el mundo le gusta el logaritmo neperiano. La gente que... Esto se putizan en un montón de situaciones, ¿eh? La gente que se le ocurrió... Tenían que ser genios. Ya lo creo. Ojalá fuera un genio. Trabaja duro y puedes serlo. Ya lo eres. O sea, mejor que te rindas ahora. Acepta la mediocridad como viene. Y serás más feliz como resultado. Toma una colleja. De regalo. Esta es gratis. Trabaja duro y podrás ser un genio. Ya lo eres. O sea mejor que te rindas ahora. O si no, pídele a un genio como deseo que te convierta a ti en un genio. En Aladín funcionó. O sea que ya está. Y decir cada uno una cosa me da igual. Ya eres un genio. Llevas gafas y te cortas el pelo a cazo. Tiene que significar que eres un genio. No, no lo soy. Si fuera un genio entonces no sería... Tan collejeable. No, los genios son bastante collejeables también. Lo siento. Estoy... No era la opción correcta. Pero cada uno ha dicho una cosa así que que os den. He estado cansado todo el día hoy. ¿Podemos terminar el resto de la lección la próxima vez? Su parece pálido. Cambiemos el tema a alguna otra cosa. ¿Qué pasa? Cuéntame algo, básicamente. El otro día en la escuela apareció un logaritmo neperiano. Y entonces dijo... ¡Ey, colegas! Fiesta en la playa y nos fuimos todos corriendo a surfear a la playa. Y se acabó la clase entonces. El otro día en televisión vi un logaritmo neperiano y estaba explicándome los múltiples usos de los logaritmos neperianos. Y por eso te lo he podido contar hoy. O lo que me gusta en una chica es el conocimiento que tenga sobre logaritmos neperianos o no. El otro día en clase, el otro día en televisión vi el mundo acabándose probablemente. O lo que me gusta en una chica es... No, la opción tercera no. ¿No? Vamos a repetir. El otro día en clase, el otro día en televisión, el otro día una chica. No, lo que me gusta en una chica es... No, tal vez... Sí. Esto se parece más a lo que esperaba. Menos mal. Lo que me gusta en una de las chicas es... Le dices a Sue sobre las clases de chicas que te gustan. Resumiendo, todas. Acabaste siendo bastante franco al respecto. ¿Cómo de franco? ¿Sobre cuántas y todas? El coraje ha aumentado. ¡Ja! Es bastante sorprendente. Sí, a pelo y a pluma. Y todo lo que me encuentre. Por lo que quiero decir, realmente sorprendente en realidad. Nada de chantajear, chiquillo. Ah, mira. Sue se ríe. Tres notas musicales. Ah, lo siento. Parece que ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias por hablar conmigo hoy. Creo que he sido capaz de relajarme un poco. Me gustaría oír más luego. Créeme, hay donde... La semana que viene con un poco de suerte te puedo contar más cosas nuevas. Estoy trabajándome a otra. Parece que Sue se ha abierto un poco a ti. Tu relación ha aumentado. Rango 7, vaya. Únete al club del rango 7. Todo el mundo está en rango 7. Los deportistas están en rango 7. La frente está al rango 7, creo. Puede que 8. Creo que 7. Todo es al 7. Esto me suena. Esto ya lo he vivido. Entonces, adiós. Nos gusta el 7. Termina su trabajo de tutor y te vas a casa 10.000 yenes más feliz. Tres días. Cuatro, si contamos este y supiera contar. Buenas tardes. Oh, buenos días, senpai. Así que esta va a ser la batalla final. Por fin, ¿verdad? Que no insistáis, que me tengo que esperar a que el zorro esté contento. He estado pensando sobre... Cuando hice la decisión de venir aquí. Ah, vine pensando que por fin podría encontrar paz y tranquilidad en un pequeño pueblo de las afueras. Pero no me arrepiento de nada. Al fin y al cabo, no lucho. Estoy contenta de haberte conocido. Yo también. Vamos a derrotarle. Yo también. No podemos perder contra ese Adachi. Vamos a derrotarle y a llevarle a la justicia. Lo haré lo mejor que pueda hasta el final. Vamos a ganar. Y... Démosle a Nanko-chan algo sobre lo que sonreír. Y fue y es que... Mediodía. Oh no, hay clase. Tú otra vez. La clase sigue diciendo tonterías. Has comprado ya una máscara de gas. ¿Cuánto te ha costado? No sé. Uf, perdón. Mis padres me la han comprado. Como sea, estoy a salvo ahora. Mirad, he oído que si... Atrapáis resfriados con facilidad. Entonces tendréis más posibilidades de que os pongáis enfermos por la niebla. ¿En serio? Oh Dios mío, soy totalmente así. Callaros. Nada de hablar. Todavía estáis en clase. Ahora sigamos hablando de tonterías que no son logaritmos neperianos. Esta ciudad... Es conocida por... Que le cubra la niebla cada 50 años o así. No os preocupéis por ello. Eso es lo que dijo la televisión de todas formas. Vamos a lo que vamos. Vamos. La gente continúa con sus movidas. Esto es un poco... Estás perdiendo el tiempo aquí. Lo sabes, ¿no? Eres consciente de que deberías de verdad ir a derrotar a Dachi. Pero... Trajes. Ante la duda, trajes. No deportistas. No frente. Venga. Lo poco que nos queda ya para llegar a ese delicioso traje. Hay Epihara. No Naoto. Kanji, sácame de este apuro, por favor. Nivel 8 a tope. Venga. Sal de la secta de los 7s. Estúpida secta de los 7s. ¿Cómo os gustan vuestros queridos 7s? Maldita sea. Podemos quedar con... Aye Epihara. Y ya. Va a ser definitivamente un cambio. A ver si está el sonrisas. Tal vez. Aunque... Aye Epihara. ¿Qué más da? Es una tía también, ¿no? ¿Cuenta como tía? O el pelo estropajoso que tiene a lo mejor hace que ya no. No sonrisas. Sí sonrisas. Aye Epihara o sonrisas. Voy a cazar bichos mientras. Esas son nuestras opciones. Pensadlo así. Técnicamente Aye Epihara es una tía. Salvo que resulte como... Naoto al revés. Uh. Lo he atrapado bien. No me lo puedo creer. Sonrisas. Ay. Sonrisas, sonrisas. Bichos. Sonrisas, sonrisas. Es verdad, no hay Innocent Sinto Online en este juego. Una lástima. Hubiera estado bien. Ey, sonrisas. Oh, hola Anime-san. Parece que Naoki tiene algo de tiempo libre. Hace tiempo que no quedamos, ¿eh? Uh, tengo tu persona y todo. Guay. Está bien, está bien. Naoki parece un poco más feliz. No se puede estar más feliz que ese hombre. Es la felicidad personificada. Oh. Ahí ya. Como gratis aquí ya, ¿no? El restaurante chino a ella. Ah, lo siento por la última vez. Seguía hablando de todas esas tonterías. ¿Te ofendes si te digo que ni en cien millones de años, jamás, nunca imposible, me puedo acordar de qué cojones estás hablando? No. Quería disculparme por ello. No me importa. ¿La última vez? ¿Qué ocurrió la última vez? Definitivamente no recuerdo nada de la última vez. Hace un huevo que no... No me importa. ¿O qué última vez? No es ofensivo para nada en absoluto. Oye, podemos comprobar si mi teoría es correcta o no. Si se ofendió, ¿no? Total, esto es exploración científica. ¿La última vez? Está bien, si no te acuerdas, entonces está bien. Dejar de no ofenderos. Ofenderos. Te... Pasé de ti porque tenía un montón de cosas emocionales que... No podías haber hecho nada al respecto, así que me sentía mal. Tres notas musicales. Beste a la porra. No, que parece aliviado. Sabes, me gustan... Lo que quiera ser la comida esta que me está diciendo. Debe ser alguna especie de bollo de crema. Es algo de crema, pero no sé qué es de crema. Será algún bollo de crema. Sabes, es algo afeminado. Hay una buena tienda de bollos o lo que quiera ser que sea de crema. Cerca de nuestra casa. Así que de vez en cuando me paso y me llevo unas cuantas a casa. ¿De qué estás hablando? Pero las pongo en el frigorí... Si las pongo en el frigorífico, mi hermana se las comería. Ahora ya no tienes ese problema. Solo hay que ver la parte positiva de las cosas. Tu hermana sigue muerta. Se inventaría alguna excusa estúpida como me las comí ya que estaban a punto de caducar. Siempre nos peleábamos sobre los bollos de crema. Pero ahora los bollos de crema no desaparecen. Compré algunos y caducaron en la nevera. Cuando vi eso entonces pensé... Oh... Tal vez... Tal vez mi hermana ya no está aquí. ¿Sabes? Tal vez. Tal vez. Así que los tiré. Estaban caducados. Es lo correcto. No como yo. Que lo que veo en la nevera me lo zampo. Esté caducado o no. El protagonista me refiero. Te lo dije antes. Si... Me preguntarás si odio al asesino, la respuesta es no. La verdad es que... Ni siquiera es un no. No lo sé siquiera. Tengo una vida diaria sin sentido. Solo padres confusos en una casa oscura. Solo... Queriendo bollos de crema. ¿Cómo salgo de eso? ¿Quieres atrapar asesinos en un mundo mágico? Nah. No eres suficientemente protagonista. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Para mi hermana? Simplemente no lo sé. Tómate tu tiempo. Pasa a la acción. Toma una pistola cargada. Empieza a matar gente al azar. Algunos serán asesinos. Aunque yo sé cuáles. Y no es ninguno. De los que puedas asesinar en la calle. Pero oye. Será por lo menos de alguna forma... Relajante. Tómate tu tiempo o pasa a la acción. Eso es. Suicídate. Con dos cojones. Pasa a la acción. Ya lo sé. Toma una cuerda. Ya sabes. Tres notas musicales. Ha sentido. Lo sé. Me estoy... Apolillando, básicamente. Me estoy quedando aquí sin hacer nada. Sé que no es bueno y es hora de que pase adelante. Sé todo eso. En silencio escuchas las preocupaciones de Naoto. Sientes que lo conoces más para soportarlo más mejor. Nivel 7. Es una epidemia. Debe ser la niebla. La niebla os convierte a todos en estúpidos monstruos del 7. 7 para todos. Ahora que lo pienso, alguna vez es mi hermana. Solía traer bollos de quema de vuelta de su trabajo de Yunés. Nos los comeríamos y nos quejaríamos de cómo la marca de Yunés sabía mal. Parecía que... Mi hermano lo estaba pasando mal en su trabajo en Yunés. Con Yosuke atosigándola no me extraña. Pero... Dijo que eventualmente sería por el bien de nuestra tienda. Solía tontear de vez en cuando, pero... Actuaba como... A veces actuaba como la hermana mayor. Eso siempre me irritaba. La próxima vez irás a Yunés conmigo. Me gustaría verlo. Uy, aparecerá Yosuke. Seguro, 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 seguro. Prometisteis ir a Yunés con Naoki la próxima vez. Y estoy 100% seguro de que Yosuke va a aparecer. Y la cagada de alguna forma.